Buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les habla Aida Mendoza Navarro, coordinadora del programa de estudios de la carrera de archivística y gestión documental de la Universidad Católica César Piense. Me da mucho gusto que esta mañana nos acompañen en una conferencia a cargo de la Magíster Caterin Díaz Cervantes. La conferencia de identificación del patrimonio documental audiovisual del Cusco se da con motivo de celebrar un año más el Día del Archivero Peruano. Recordaremos que en el año 1986 se dio una resolución suprema, la número 116, conmemorando, o 116-86 Cusco, conmemorando la creación de la Asociación Peruana de Archiveros. Ese fue el motivo por el cual se consideró ese día, el Día del Archivero Peruano, la Asociación Peruana de Archiveros, la famosa APA de los años 61, hasta muy adelantado, los años 80, 90, y que luego desapareció en el tiempo, lamentablemente. Ahora hay otras asociaciones, felizmente, que han seguido la aposta. El archivero, pues, es el profesional de los archivos, es una persona debidamente preparada, con conocimientos suficientes para atender el valioso patrimonio documental de las instituciones públicas, privadas también. Muchos trabajan con una larga experiencia archivística y que se han hecho en el tiempo. Otros ahora, a partir del año 1995, cuando se crea la Escuela Nacional de Archiveros, hoy Escuela de Archivística, en el año 95, se empieza ya con la formación, una formación académica. Y luego, en el año 2010, iniciamos la carrera universitaria de archivística y gestión documental en la Universidad Católica C.E. Sapiense. El archivero, entonces, ya preparado académicamente, se dedica a la organización y conservación de los archivos sobre la base de principios, técnicas, métodos de archivo. Le damos la bienvenida a Catherine Díaz Cervantes. Catherine es magíster oficial de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, con especialización en patrimonio mundial y proyectos culturales para el desarrollo, licenciada en comunicación para el desarrollo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella, actualmente, se encuentra en Barcelona, España, haciendo estudios y trabajando también allá. A Catherine la agarró la pandemia en España y no ha podido regresar al país, pero ella pronto estará con nosotros en el Perú, dando sus conocimientos y brindando sus estudios profesionales, por supuesto, mucho más avanzados ahora con la experiencia en España. Nos acompaña también el magíster Alejandro Cornejo Montebeller, quien nos va a apoyar como moderador. Él también es un especialista en el tema y será quien sintetice, digamos, el mensaje que nos dejará esta mañana Catherine. Y también estará a cargo de, digamos, trasladar las preguntas a Catherine. Si hay muchas preguntas, por supuesto, él con sus conocimientos, con su experiencia, sabrá sintetizarlas y poderlas trasladar con toda claridad a Catherine para las respuestas correspondientes. Bien, bienvenida Catherine. Muchísimas gracias por este apoyo a archivística y gestión documental. Te damos el uso de la palabra. Adelante con tu conferencia. Ok. Gracias, Aida, por la bienvenida. De verdad, agradezco mucho a todos de la Universidad Católica Sapiense, por otorgarme esta oportunidad de poder hacer esta conferencia con ustedes y también por darme también la oportunidad de poder compartir un poco de este conocimiento que estoy acumulando a través de los años por los estudios y por la experiencia también, porque he hecho prácticas como archivo en la Firmoteca de Cataluña aquí en España. Y nada, mostrarles, digamos, una aproximación de la investigación que recientemente estoy realizando sobre patrimonio audiovisual. No sé si se puede ver PPT, ¿se puede ver? Ok, perfecto. Bueno, en principio, como decía, agradecer el apoyo de la Universidad Católica Sapiense y también quiero recalcar que la investigación que estoy realizando es sobre patrimonio audiovisual juzgueño, en especial sobre la Escuela de Cine de Cusco. Este fue un proyecto de investigación que fue otorgado como premio de estímulos en el 2019 por el Ministerio de Cultura del Perú. Gracias. 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 Vamos a ver. Ahora sí. Le comento en breve lo que quiero compartir con ustedes hoy. En primer lugar, quisiera hablarles sobre de qué se tardaría esta conferencia. Vamos a ver como una especie de introducción sobre el tema del patrimonio audiovisual, pero lo vamos a centrar especialmente en Cusco. Eso quiere decir que lo que voy a intentar explicarles a través de una línea de tiempo es la evolución en que ha tenido la producción audiovisual juzgueña en los últimos 50 años. Además, y también conmemorando el marco del archivo archivero peruano, voy a realizar una pequeña clasificación de los archivos y su identificación en tres archivos que considero que son los más representativos. Bueno, bueno, pero primero me gustaría recalcar qué es lo que nosotros entendemos por patrimonio audiovisual y por qué debemos identificarlo. Creo yo que es importante identificarlo porque, bueno, en simples, en simples razones nos ayuda a eso, a entender, a poder saber, conocer qué tenemos nosotros como parte de nuestra memoria. En este caso, en este caso, a través de películas, a través de filmes o a través de registros audiovisuales. Esto parece una respuesta bastante obvia y simple, pero realmente para los investigadores y para la gente que trabaja en la producción audiovisual nos ayuda bastante a servir como un referente. Un referente de la historia del cine y también un referente de la historia en general, porque nos ayuda también a ubicarnos en el tiempo, especialmente aquellas películas como documentales o noticieros que muestran un pedazo de los sucesos o históricos que ha pasado en Perú en lo largo de estos años. Especialmente estamos hablando desde el comienzo de la producción de cine, alrededor de unos 50, 60 años. En el caso de la producción audiovisual también creo yo que se puede hacer una línea de tiempo y ver la evolución en la que se desarrolla la producción audiovisual. O sea, si había estancamientos, por qué había estancamientos, qué tipo de producción se ha hecho, qué temáticas se han realizado con mayor frecuencia en el cine nacional y en qué épocas ha habido mayor frecuencia y por qué. Entonces, elaborando una línea de tiempo uno puede conseguir eso y eso se hace a través del desarrollo de las películas y aquellas películas que han tenido mayor impacto en el público. Y una respuesta bastante simple y más importante es para que esta memoria nunca se olvide, para que esta memoria no se pierda, para que la siguiente generación conozca más sobre las historias a través de las películas que nosotros, que los cineastas han hecho, que nosotros hemos visto y que nuestros padres han logrado ver y nosotros tenemos la necesidad o digamos el interés de poder compartirlo también y poder verlo. Por eso creo considerable e importante identificar el patrimonio audiovisual. Como les digo, no solamente en parte de investigación, sino también en cuestión de ver cómo se está desarrollando la memoria audiovisual o mejor dicho, la producción audiovisual en términos más generales sobre el tema de producción de nuestro cine. Y bueno, una de las deficiencias que he encontrado durante todo este proceso de investigación y para también compartirlo con ustedes es que no hay evidencia aún sobre un mapeo audiovisual nacional. Es decir, una lista o una enciclopedia o un glosario en la cual se pueda encontrar las películas peruanas que ha habido desde 1920 hasta la actualidad. Existe, ha habido trabajos como las de Ricardo Bedoya, 100 años del cine o la enciclopedia de cine que estuvo, que estamos diciendo que fue publicada en los 90, pero actualmente actualizado no existe todavía. Y además esto es importante porque a través de conocer la producción audiovisual también podemos entender cuáles son las más importantes, que sería el patrimonio audiovisual. Sin embargo, la memoria del mundo, la UNESCO, sí tiene una lista que se llama la lista de la memoria del mundo, documento de patrimonio audiovisual, hecha en 1995. Es muy curioso porque esta lista tiene acceso libre, todos pueden verlo a través de la página de la biblioteca de UNESCO y hace una especie de clasificación de las películas más importantes, las joyas más representativas del cine en diferentes países, ¿no? Y en el caso peruano tenemos 15 registros y tres de ellos son de Cusco. Estos son Cuntubachana, de Federico Bacamaru y también de Federico y Cucull, de la escuela de cine Cusco. Es interesante saber porque algo similar sería interesante con que se pueda canalizar en el caso peruano una lista que también diga las joyas más representativas nacionales, ¿no? Y de ahí desgrada hasta joyas más representantes locales o regionales, que en este caso lo que queremos es que también se puedan identificar aquellas que son más importantes en Cusco. Pero bueno, seguramente algunos estarán preguntando qué significa patrimonio audiovisual o por qué hablas patrimonio y memoria y a veces hablas sobre producción. Bueno, patrimonio audiovisual es más que todo, digamos, aquel documento audiovisual que tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque representa, tiene un valor simbólico muy fuerte, porque tiene elementos históricos, sociales, culturales dentro de su imagen. No es un documento cualquiera, no simplemente se valoriza por el hecho de que sea antiguo, que generalmente todo, en la mayoría de los casos, lo son. Sino que hay que tener una serie de criterios para poder seleccionarlos y identificarlos. En el caso del UNESCO también tiene, es un libro muy interesante que también está en internet y se puede acceder libremente, que es Filosofía de los Archivos Audiovisuales. Y él hace una clasificación sobre los patrimonios audiovisuales y lo denomina herencia audiovisual. Bueno, como les digo, es más que todo eso. La herencia creo que tiene en este caso una connotación de un desarrollo, digamos, de un otorgamento, de pasar de una generación a otra. Digamos que patrimonio es eso. La patrimonio es una herencia familiar, que tiene un otorgamento familiar a otro cuando ya deja de existir. Entonces, digamos que por esa connotación él también considera que herencia es una palabra adecuada para poder decir a un patrimonio visual. Porque en cierta manera nosotros, al poder tener depositado las películas en un espacio, también lo estamos aguardando y también lo estamos protegiendo. Porque he sido para cuidarlo por el hecho de que no lo han otorgado en las generaciones pasadas. Es una interesante manera también de considerarlo. Pero lo más interesante y creo que lo que hay que tomar en cuenta en todo esto es si existen o no los criterios para poder desarrollar el patrimonio audiovisual. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso peruano no tampoco he podido encontrar identificación del patrimonio audiovisual en criterios. Pero en las directrices de la UNESCO sí existen. Y de hecho es un planteamiento útil para poder orientarse por cada país y este país obviamente lo enfoque a su manera que considera más apropiado de acuerdo a una serie de criterios generales. Estos criterios yo los he apuntado y considero que es importante que lo toman en cuenta o lo que también lo pueden como bajar de la misma página. En general, considero en esta propuesta los cuatro primeros, los más importantes y los más adecuados para clasificar el patrimonio audiovisual punteño. Pero también considero un último que es el quinto como reconocimiento por otras razones que explicaré brevemente. Pero primero empecemos con el primer opuesto. El tiempo es, como les dije, la antigüedad, el año. La cantidad de años que tiene este documento. Pero este documento, como por la cantidad de años, no solamente se tiene que tomar en cuenta. También tiene que tener un valor cultural significativo. Así que eso también es importante porque es un registro de años, pero realmente no evidencia nada, pues no necesariamente tenga que tener la opción de poder conservarlo y perpetuarlo. En el caso de la audiovisual, pues sería algo que represente o tenga una referencia histórica del cine nacional o que tenga una referencia histórica del país en sí y que pueda, digamos, aportar o ayudar a algunos detalles sobre el desarrollo de la producción audiovisual en aquella época. En persona, lo que se refiere Edmondson, que hace también las directrices, es que es el encargado de hacer las directrices del UNESCO, el nombre de la persona. Edmondson habla acerca de que la persona es, pues, digamos, este grupo social, este colectivo de individuales que están o retratados en, en este material, o también ejercen como parte de productores o realizadores de este, ¿no? Y que tienen que ser un grupo humano característico, ¿no? Un grupo humano que, digamos, que tenga, este, digamos, puede ser saberes o tradiciones que se van a perder, o puede ser un grupo humano intelectual que esté promoviendo un movimiento, por ejemplo, etc. Asunto y tema es más que todo eso, es el tipo de contenido que está queriendo ofrecer, ¿no? Es un contenido que es, este, que puede generar referencias históricas importantes o que puede relacionarse a conceptos o materias que no se han explorado, que se han explorado muy poco, pueden ser materias como ciencias sociales, ciencias humanas, deporte, etc. Asunto, y la siguiente es forma y estilo, que es, digamos, la que, digamos, este valor estético, lingüístico que puede tener, ¿no? Esto puede ser un documento que esté en Quechua, que esté en Aymara y que haya sido producido en los años 70 o 80, y que pueda, digamos, te dé un vistazo acerca de la evolución lingüística de aquella, de cómo esta lengua ha evolucionado de a partir de aquella época hasta la actualidad. Estoy dando un ejemplo muy general. Y el último que es el que yo estoy aportando es el reconocimiento. Considero que también es importante y clave que sea cuál ha sido el impacto que ha tenido en el público y en la crítica. Si esta película ha sido tenido una aceptación, cómo ha sido la aceptación, si ha sido considerada con premios o reconocimientos en el exterior. Yo creo que también es una manera de poder evaluarlo y saber el valor que tiene este producto, ¿no? Sí, también creo que es importante ver el contexto de aquella época, porque no todas las películas van a ser valoradas en la época en que han sido producidas. Algunas son valoradas sabiamente, pero ese reconocimiento creo que sigue y vale y pesa. Uno de los criterios que también ejerce, el criterio del lugar me parecía que en esta exposición o conferencia era bastante redundante porque Cusco ya en sí es un lugar por sí mismo emblemático. Cusco representa o tiene un poder en sí mismo como ciudad muy fuerte porque es el bastión de la cultura andina. Entonces, esa ciudad por sí misma habla acerca de la cultura de nuestra historia andina, habla también de todo el patrimonio, no solamente audiovisual, sino arqueológico y arquitectónico que tiene. Entonces, considero que para criterios para identificar el patrimonio del sur cusqueño, este criterio es más que evidente. Realidad es entreguida amenaza. Amenaza más que todo se refiere a que ese documento sea único y que no pueda ser reproducible. Entonces, ese es también un criterio que hay que tomar en cuenta al momento de ser el patrimonio del sur. Y bueno, en general, lo que he podido yo identificar a través de la investigación que estoy realizando es un grupo significativo de películas que considero que son importantes de destacar, que son las que estoy mostrando a continuación. Este grupo de películas los he seleccionado por edad y si ustedes pueden, perdón, por año. Y si ustedes pueden ver en la casilla de abajo, digamos, está un poco la velatura de lo que significan las letras de mayúscula. Y bueno, ¿por qué he seleccionado estas? He seleccionado siguiendo uno o más de los criterios que les he mostrado antes, ¿no? No siempre cumplen todos, pero en la mayoría de los casos cumplen en general la mayor cantidad de ellos. Creo que es inevitable o es bastante obvio el hecho de que Cúculi sea uno de ellos. ¿Por qué? Porque representa una época, estamos hablando de 1950, un contexto que en el cine peruano estaba en ese momento a una ausencia total de producción audiovisual, debido a que la Segunda Guerra Mundial había dejado sin desabastecimiento las películas, para poder realizar películas, la compra de películas nuevas para hacer producciones audiovisuales. Eso había dejado un varón o un paro de alrededor de unos 20 años, hasta que en 1955, que es cuando comienza a hacer producción, las cuales en el Cusco, llega a hacerlo, llega a comenzar a producirse y logra este atonante que llega a verse en Lima. Fue un movimiento extraño porque fue un movimiento hecho en regiones, algo que hasta entonces no se había logrado, y particularmente porque había hecho un movimiento por realizadores de la misma región de la zona, es decir, de Cusco. Dada su importancia y dado la trascendencia que ellos están teniendo, decidieron generar su primera producción audiovisual de ficción. Bueno, ficción entre comillas, hay muchas... Se puede hablar de Cúculi toda una hora, si es que tuviéramos tiempo, pero en general algunos lo relatan más que una ficción, una docuficción o ficción documental. Pero lo que hay que resaltar en este caso de Cúculi es que efectivamente tiene los componentes de tiempo de las personas, porque eran personas intelectuales, el tema, el tema vino, el forma y estilo que tuvieron una influencia de las películas soviéticas que pudieron consumir, y digamos, teníamos todavía un estilo a Mateo. Pero eso, como les digo, se puede hablar mucho más del tema. Esta película, por lo tanto, ha sido ya considerada como parte de la memoria del mundo, y se puede ver también en el registro. En el caso de Lucero de nieve, Coros y tóndores, lo he puesto también porque ellos también fueron reconocidos internacionalmente y tuvieron en cada uno de los casos un premio, y creo considerable el sistema que tomar en cuenta también como parte de la patrimonio visual. Esos son, digamos, productos menores en la producción de las escuelas sin ecuco, pero significativos. Hay que resaltar eso. De ahí seguimos con otros dos, que volvemos a mencionar a Federico García, como lo habíamos dicho al comienzo. Él es quizás uno de los mayores representantes del cine cusqueño en la época de los 80 y 90. Él y Luis Figueroa. Él con Turguachana y Tupuán Tupuán Romero son dos películas que tuvieron muy buena aceptación en el público y además forman parte de la memoria del mundo, del UNESCO. Cabe resaltar estos tres, como les había comentado, eran tres. Son los únicos que por ahora se han estado registrados. Y se puede evidenciar claramente, de acuerdo al tema, a las películas, que ellas están, por cierto, en YouTube, así que las pueden ver. Representan hechos históricos de aquella época. Tupuán Camaro, obviamente, es un personaje histórico reconocido nacionalmente como una representación de la última, el dinámico histórico y la rebelión hacia la conquista española. Pero también es, en sí, el contexto de aquella época también es importante. Entonces, estas dos cosas, tanto de la persona como personalidad de Tupuán Camaro, y el tema y el asunto que se está tratando, es igual de relevante, por no contar de que estamos hablando de un lugar significativo, que en este caso fue grabado también en Cusco, donde pasaron la mayoría de los sucesos. Y con Turguachana, bueno, esta también tiene un contexto muy interesante, porque estamos hablando en la época del gobierno militar de Blasco. y también habla a través de la voz de los comuneros, que ellos relatan a través de un discurso, un guión que ellos han elaborado con el director sobre la vivencia de cómo generaron sus sindicatos. Es interesante también, quiero recalcar por eso, especialmente por el hecho de que ellos, el director y los comuneros, hayan compartido, digamos, la producción de manera participativa entre ellos. Y también por el contexto que está ahí dentro. Yo creo que entre esos son los criterios que más han ayudado para que fueran parte de la lista del patrimonio mundial. La siguiente película es de Fausto Espinosa. La he elegido principalmente porque me parece quizás una película de las que más me intrigaría saber. No he tenido la oportunidad de verla, lamentablemente. Es muy difícil de acceder a esta película. Si alguien sabe, por favor, me lo digan. Y la película en sí, lo que he podido yo recalcar, o he podido encontrar la información, es que es un documental que habla de una manera bastante presencial, testimonial, acerca de hechos, grandes hechos que ocurrieron en Cusco. Terremotos, inundaciones, sequías. Y cómo los campesinos de Cusco enfrentan estas inundaciones y al mismo tiempo tienen que enfrentarse a las mafias que saquean y comercializan las obras de patrimonio hispánico. Es en contradicción al gran bagaje cultural que tiene Cusco en sí. Me parece una obra muy poderosa, muy interesante de recalcar y además muy bien valorada en aquella época. Tuvo cuatro nominaciones, tanto nacionales como internacionales, y un premio. En el caso de Incarri, también lo considero interesante recalcar, también por dos razones, también que considero interesante también que se tenga que tomar en cuenta. Y es que Incarri representa estos saberes o tradiciones culturales que se están lamentablemente perdiendo. Me refiero en la cultura queros, que es la que retrata José Guaman Puma. Esta película ha tenido más de 10 premiaciones, 10 premiaciones, o mejor dicho, un total de 10 premiaciones a nivel internacional. José Guaman Turpo, inclusive, comenté en una entrevista en miradas múltiples cómo fue el proceso en que él elaboró durante alrededor de unos 20 años. Iba con los comuneros y grababa con ellos cada una de sus tradiciones y las recopilaba. Y digamos que ese registro fue condensado en esta película. Por esa razón considero que tiene también que tomarse en cuenta como parte del patrimonio nacional y local en la región. Vientos del Sur es quizás una obra a diferencia de las otras, no tan temática andina como las anteriores. Bueno, Cusco se representa mucho por eso, por temáticas de autor andino, o de saberes o mitologías o leyendas. Vientos del Sur no es así. Vientos del Sur la tengo considerada como parte también patrimonio nacional por dos razones. Primera razón porque es la primera película de ficción en cada rizo mental. Esta es de ficción que logra ser comercializada y exhibida en Cusco después de alrededor de unos 30 años. Eso me parece sumamente interesante de recalcar. Además, cuando ves tus vientos del Sur, y el director también lo comentó en una entrevista que se realizó que se puede ver por internet, y también conversando con él, me comentó que fue una sorpresa para él también, que de verdad había pasado tanto tiempo desde que no se había hecho una película de la humanidad de ficción. Una de las razones es que tampoco había técnicos, y muchos de ellos venían de Lima, pero lo grandioso fue que se hizo con técnicos que conocían la zona, o que eran de la zona, que fueron trasladados, y que fueron quienes, digamos, al final organizaron y hicieron esta película en dirección de Franco. Franco García Bercerra es el director, y él es cusqueño nacimiento, aunque ahora radica en Lima. Y lo que me comentó en general era, bueno, particularmente que esta película, como les digo, tuvo esta comercialización por primera vez en Cusco, y tuvo una muy buena recepción, porque habla de las leyendas de las tapadas. Y también tiene este personaje femenino, que mucho se puede, o que se puede, digamos, hacer una comparación evolutiva con Cuculi, y también resulta interesante, porque Nina es también una mujer, que es el personaje principal de la historia. Pero en este caso, es una mujer que viene desde Lima, desde la capital, a Cusco, a reencontrarse con sus raíces. Y me parece interesante esta interpretación, porque podemos, digamos, haber también una evolución de cómo se está perdiendo, cómo hay un desarraigo cultural en distintas ciudades, y ahora especialmente en Cusco. Y ella, digamos, representa ese desarraigo en ese momento, y también esa necesidad de querer conectarse con sus tierras, con sus mitos, con sus ideologías, que parecían ser olvidadas, pero que realmente emergen y despiertan en ella. Por eso considero que Vientos del Sur debería ser también parte del patrimonio audiovisual local, o Cusco. Bueno, ahora, digamos, vamos un poco a la parte de hablar un poco del tema de la identificación de los archivos. Yo les comento brevemente que el tema de la identificación de los archivos me parece muy, muy un tema que no soy muy experta en este tema, pero lo considero importante resaltar. También, no solamente por el marco de esta conferencia, sino también para ver cuáles son sus necesidades. Considerar también que en el caso del concepto de archivos audiovisuales, también existe una especie de concepto muy general, una definición muy general. quienes estudian archivistas deben saberlo mucho mejor que yo, pero lo que yo voy a intentar hacerlo brevemente para la gente que, digamos, no conoce mucho sobre el tema. Cuando hablamos de archivos, más que todo hablamos de un espacio. Sí, ese sí, es un espacio, pero también puede ser cualquier espacio, no necesariamente un espacio exclusivamente de archivos. Y la definición de archivo audiovisual en el Perú, la verdad, no se identifica como un edificio, digamos, no se puede en la práctica identificar como un edificio que exclusivamente almacene material audiovisual o piezas audiovisuales. Generalmente están dentro de bibliotecas, museos, museos culturales. Archivos, propiamente dicho, existen, pero más que todo en Europa. Como en el caso de una filmoteca, la filmoteca de España, en la filmoteca de Cataluña, en donde exclusivamente se dedican a guardar film o películas. Pero sin embargo, en el caso de archivo, podemos decir que existe una, sí, obviamente un almacenamiento, pero, a ver, no solamente es eso, sino que hay que también hacer una aproximación en el caso peruano. Y me refiero a lo que quiero decir con aproximación, que en el contexto peruano lo que yo he podido entender es que el archivo no solamente se identifica archivo visual, generalmente lo identifican con archivo fílmico o fotográfico. Y se vincula con los archivos sonoros o televisivos, que son como definidos como archivos o sonoros o televisivos. Cuando archivo visual en una definición general representa todo imágenes de sonido y fotografía y movimientos. Es una cuestión que considero resaltar porque cada definición se evoluciona o se interpreta de acuerdo a la región o al país en la cual está tomada en práctica. Por ejemplo, en Japón el archivo representa memoria o pasado. Eso es lo que representa. y en otros países puede representar identidad o conocimiento. En el contexto busqueño lo que yo he podido ver es que se relaciona más que todo a material fotográfico que audiovisual. No hay un mapeo o digamos un registro que diga cuántas cantidades de archivos audiovisuales hay fotográficos o cuáles son fílmicos en Cusco y tampoco podían conseguirlo a nivel nacional. Pero lo que sí he podido inferir es que hay mayor producción fotográfica en la ciudad que hay. Es por eso que también hay una mayor cantidad de colecciones fotográficas o archivos familiares fotográficos. La identificación digamos que he hecho es a través de unos lineamientos que he seguido de acuerdo a mi trabajo de tesis de máster que es a través de agentes culturales. Estos agentes culturales al final en archivos audiovisuales lo que hay en tres. Archivos públicos, colecciones privadas y empresas productoras. Pero sin embargo hay en este caso he visto aliados estratégicos que son aquellos que digamos promueven o incentivan o generan información que pueda ser útil para poder identificar los patrimonios audiovisuales. Cuando me refiero a archivos públicos son aquellos archivos que son gestionados por gobiernos regionales, municipales, instituciones públicas. Estos archivos digamos son generalmente lo que yo he encontrado es archivos de la misma dirección muy consultorizada de un archivo fotográfico. El archivo del web de la empresa que se dedica a las fiestas tradicionales y el archivo fotográfico del Museo Inca y el archivo de Plan Copesco. No hemos podido identificar porque como es un grupo que está investigando sobre este tema hemos podido identificar cuáles son los materiales. no nos han dado una información muy clara acerca de cuáles parece ser que no hay una identificación de estos materiales. Pero sería bueno que eso se plantee para una siguiente estructura investigación. Las colecciones privadas en este caso son colecciones principalmente de los herederos de las escuelas en el Cusco. Estamos hablando de la familia Chambi por ejemplo que tiene el archivo de Martín Chambi el fotógrafo busqueño y de Manuel Chambi su hijo que también fue director de cine y fue el fundador o uno de los fundadores de las cuales en el Cusco hablamos también del archivo fotográfico de Pedro Aznar en que están tanto material del Juan Manuel Figueroa como de Luis Figueroa el hijo y los archivos fotográficos familiares o los archivos familiares de Rolando y Carlos Mishiyama que Rolando tiene la parte audiovisual y Carlos tiene la parte fotográfica que es la fototeca de Gerardino y además hemos evidenciado que hay una fototeca en el centro de las casas estas son disinuaciones privadas porque son herencias familiares colecciones familiares es decir que la propiedad lo tienen los individuos y ellos digamos ejercen de acuerdo a sus criterios cómo van a digitalizarlo cómo van a gestionarlo y son colecciones digamos más que todo familiares y no hacen más que digamos una función de conservación en cambio las empresas productoras que es el último grupo que he identificado son archivos de exactamente productores o cineastas regionales que tienen almacenado en su y como material propio que ellos mismos han producido material rico de valorar apreciable de valorar en este caso está el archivo de Ángel Romero y el archivo de José Juan Manturco en el caso como ven los que están en color negro son los que voy a hablar brevemente de ellos estos son archivos que tienen alrededor de unos 20 años de la producción que ellos han realizado y que están por digitalizar bueno en general en breve los aliados estratégicos como les digo son gente más que todo instituciones más que todo públicas que recogen revistas artículos folletines notas periodísticas relacionadas a la producción a la programación de los cines desde los 50 hasta la actualidad Instituto Americano de Arte es una asociación de lucro que también ha promovido y que hizo bastante aspectos académicos sobre el cine y también hemos encontrado el Instituto de Barcelona de las Casas que vaya a la abundancia también tiene su propio fototeca yo refiero más que todo instituciones aliadas porque porque ayudan a promover y a generar mayor información acerca de estas producciones y por ende de poder ayudar a identificar el patrimonio visual y bueno viendo la parte ya digamos más intentando aportar también porque estamos con el tiempo ahí un poco un poco que se me que me estoy demorando el archivo audiovisual de Cusco los archivos que hemos visto es el archivo de figura Aznar Figueroa Aznar digamos es un personaje muy emblemático en el caso de Cusco el fotoropo Juan Manuel Figueroa resultó ser digamos es parte de digamos del legado de la escuela de fotografía Figueroa Aznar a la par que Martín Chambi ahora el caso el caso que hablar de Figueroa y también de Luis resultaría bastante extenso pero lo que este archivo tiene o digamos almacenado es tanto el material del hijo de Luis Figueroa y las fotografías y pinturas del padre porque Juan Manuel era también pintor entre las obras emblemáticas que se ha encontrado no hay obra original filmográfica hay más que unas copias restauradas las obras originales están en Francia y estas son las que todas son y la de Cúculi está en Alemania las los machuicholes de piedra perros hambrientos y yaguarista están en Francia y estas digamos son copias del filme las diríamos que son obras emblemáticas porque todas estas han sido reconocidas han tenido premiaciones y han estado en festivales y claro hablan de temas muy coyunturales como en el caso de perros hambrientos sobre la sobre la representación del hombre andino que es una obra también de Ciro Alegría o Yaguar Fiesta que tiene también un conflicto entre este misticismo andino colonial con el retratado muy bien por José María Argueras entonces estas obras son muy poderosas de Luis Figueroa que han tenido muy buena aceptación y que también estuvieron expuestas en distintos festivales en Francia y en otras partes de Europa el último amor y desengaño me gustaba bastante esta idea porque es una obra fotográfica de Juan Manuel y Juan Manuel de acuerdo como en la entrevista que le hice al monitor me explicó un poco acerca de la obra de Juan Manuel una obra que lamentablemente no está muy difundida pero él también revirtió influencias a Luis Figueroa y se puede decir se puede sumir de que inclusive esa influencia pictórica que tenía por el trabajo que hacía influenció también el trabajo cinematográfico de su hijo amor y desengaño es una fotografía de seis cuadros en que retrata de manera dramática la relación de un hombre con su amada y a través de seis cuadros que representa la historia desde el inicio hasta el desenlace en este caso de una relación fallida y bueno las necesidades más que todo es digitalización restauración mantenimiento digitalización digitalización son las placas más de cien placas pero más de mil placas pero igual ya antiguas de cien años me refiero a las placas de las fotografías de Juan Manuel las películas de perros hambrientos y aborre fiestas están en youtube pero si lo puedes ver la accesibilidad es este a ver las películas se pueden ver pero están como que restauradas pero con una baja calidad y eso podría apreciarse eso podría generar digamos una sin interés por parte del público ahora sabiendo que el público ya cada vez es más exigente en el hecho del patrimonio audiovisual refiero al público en general de las películas en cine o películas sin embargo hay que resaltar que al menos hay una accesibilidad porque en otros casos no hay este es el que tiene digamos mayor accesibilidad escasa pero mayor accesibilidad aparte de también tener accesibilidad en las exposiciones y bueno la reproducción se debería mejorar verdad la calidad pero al menos se puede ver que eso también es importante resaltar también accesibilidad a través de exposiciones son varias exposiciones de cine juzqueño en los 90 y donde fueron las películas este y bueno acá un poco de la obra de Figuero Aznar como pueden ver este era fotógrafo tenía un estilo bastante clásico renacentista no tengo mucha información lamentablemente sobre 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 él no sé muy conocer el tema pero lo que yo puedo observar es que inclusive la posición de los de los actores la posición de 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 los personajes está en una posición teatral ¿no? este es significando una puesta en escena ¿no? este es interesante ¿no? y también interesante cómo compararlo con la de Martín la Martín Chávez más testimonial y bueno siguiente la siguiente archivo digamos de que seguimos un poco también en el tema de la fotografía este caso este del archivo fotográfico de Carlos Nishiyama él guarda en su haber la mayor cantidad que hasta ahora he podido identificar de material fotográfico 30.000 de su padre y él también tiene una gran cantidad de 4.000 40.000 son negativos en placas negativos este en 35 de blanco y negro y tienen alrededor de unas 1.000 a 1.500 fotos de rodajes de películas además de conservar cartas de cargas le daba a uno las necesidades son las mismas digitalización restauración mantenimiento realizadas posiciones temporales este para distintos este institución como el centro el instituto perro japonés etcétera aquí les doy una muestra muy breve acerca de la fotografía tanto de Biblio como de Carlos como pueden ver hay mucha influencia del ingenismo la temática andina siempre está digamos plasmada en cada una de las fotografías las tradiciones la música las vestimentas el espacio escenográfico también hablar de elogio es un tema que me gustaría explorar pero quizás en otra ocasión porque el elogio también es un fotógrafo que se conoce muy poco pero que ha tenido una vasta producción fotográfica que le inició a los 40 mucho antes de que comenzara a ser parte de los cuales en el público que fue uno de los fundadores y el último el archivo el archivo actual que me me asustó inquietante ver es la de José Manuel Turco especialmente por el interés hacia los temas y las prácticas astrales que se están perdiendo y el hecho de haber recuperado durante 20 años una gran cantidad de información sobre el tema que creo que es interesante recalcar él es obviamente en su haber tiene mucha información sobre el tema que lamentablemente también necesita ayudar por catalogarla y digitalizarla y claro pues el testimonio tiene también obras como películas relacionadas a este mundo de intelectuales estamos hablando de 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 obras de intelectuales bosqueños como Ruiz Barrera Murillo o Jorge Sanzines también tiene entrevistas de ellos además de que es una manera también de perpetuar las tradiciones que se saben que ya se están perdiendo o que se han perdido él tiene un registro catalogado ya que él ha catalogado que él ha identificado mejor dicho sobre sobre estos estos saberes durante 20 años entonces creo que es un archivo que es importante recatar importante tomar en cuenta entonces no es ninguna porque es propiedad privada y también no carece de recursos para poder generar una necesidad más al público ¿qué es lo que se puede generar o lo que se puede deducir de todo esto? bueno yo creo que y espero que la la presente conferencia y la investigación genere una conciencia acerca de del patrimonio audiovisual ¿no? que genere digamos una preocupación sobre que ésta sea conservada y sea restaurada y mucho más importante creo que se mantenga y se preserve en la propia región y el propio país porque no es lo mismo ver una película del Cusco estando en Alemania que ver una película del Cusco en Cusco yo la verdad me encantaría poder verlo porque inclusive ahí mismo me sentiría como que acabo de verlo y voy afuera a explorar y veo y puedo comparar las similitudes los contrastes y creo yo también que es importante tomar esa conciencia para preservarla porque el 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 académico en este sentido de identificar el patrimonio visual es que pones un punto de partida y de ahí ya identificado puedes ver otros aspectos como que dónde están las películas se encuentran en el extranjero o se encuentran en el Perú cómo están conservadas su estado este el estado actual las acciones que hay que tomar para poder generar mayor conservación y y la sensibilidad la sensibilidad sensibilización y su accesibilidad también a través a través de plataformas audiovisuales a través de manera presencial eso también hay que yo creo que hay que tomar en cuenta o esto también nos hace plantear después viendo estos tres casos y como les digo esto es una primera aproximación de patrimonio audiovisual como ven todavía hay estudios hay mucho por delimitar o precisar pero ya existen registros ya existen documentos ya existen orientación lineamientos de orientación para poder generar criterios de patrimonio audiovisual adecuado en consenso con la gente de productores audiovisuales con cineastas o con los agentes culturales y valiables estratégicos que se encuentran en la región que ya hemos intentado explicar o adelantar en la línea general algunos vacíos que he encontrado es que no hay un barrio de archivos audiovisuales en Cusco faltaría añadir archivos televisivos y eclesiásticos saber que ahora cumple como les dije no hay criterios de seleccionar patrimonio a nivel nacional o no se ha identificado todavía y sería muy bueno también que estas sean delimitadas siguieran las pautas de las políticas culturales del Ministerio de Cultura y bueno voy a explicar brevemente un proyecto que Alejandro lo explicará mucho mejor porque él es el representante de la Bintaza existe un proyecto de identificación de archivos de archivos audiovisuales en Iberoamérica a través de una plataforma digital de esta red que digamos intenta visibilizar aquellos organismos públicos privados que tienen que protegen actualmente archivos de audiovisuales tanto audiovisuales y sonoros en toda en nuestra región así que bueno eso es todo y nada le paso la voz a Alejandro para que explique mejor eso voy a dejar de compartir Alejandro tu micrófono si ahora estoy gracias Caterina como estás buen día gracias por esta conferencia buenos días a todos los presentes en este espacio digital es un placer saludarlos y saludar en especial a todos los archiveros y archiveras por su día quiero reconocer además su tan importante labor en nuestros países quiero sumar a la trayectoria de Caterina que se acaba de sumar además a la red iberoamericana de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales que es la RIPDASA de la cual ella hablaba y seguro más adelante podemos dar algunos alcances en esta conferencia Caterina ha presentado entre otros temas las necesidades que presentaron todos los archivos que son digitalización restauración mantenimiento infraestructura etcétera y es sumamente importante que identificar los patrimonios audiovisuales y sonoros como un paso inicial y fundamental para la preservación pues el reconocimiento inclusive esa inicial geolocalización de estos archivos permitirá empezar a generar soluciones para la salvaguarda que involucren a las instituciones públicas privadas y también generar conciencia en la población al respecto de estos archivos que es sumamente importante bueno ahora vamos a abrir además este espacio para las preguntas que puedan realizar en el chat internamente y luego se las trasladaré a la expositora pero voy a empezar con una pregunta Caterine ¿qué se sabe del archivo de los archivos mencionados en esta charla con referencia a temas técnicos has mencionado que tienen algunas necesidades pero tienes datos más concretos por ejemplo sobre la infraestructura temas de sistemas de almacenamiento ¿cómo está esta situación que es casi técnica y detallosa pero es sumamente importante para la preservación ¿verdad? Es una buena pregunta Alejandro no tengo una respuesta lamentablemente ahora porque ha sido bastante ha sido como una especie de trabajo continuo poder conversar con ellos los archiveros son reacios en general a poder compartir información acerca de sus propios archivos como pueden ver inclusive en el archivo de José o Amanturpo no tengo imágenes y sin embargo Carlos en el caso de Caterine proporcionó imágenes fotográficas de ellos entonces en general lo que les digo lo que les he explicado es lo que yo sé lo que me han podido brindar si se tendría que hacer como dices tú una inspección una mirar el espacio en general ¿no? y ver cómo ellos están organizándolo a mí me parece me da la impresión que tampoco tienen una conciencia clara exactamente cómo trabajarlo eso sí te lo da parte desde la época de gestión es lo que más me especializo yo no tanto en la parte técnica yo puedo yo he podido visual inferir en las conversaciones con ellos es que ellos tampoco están muy bien orientados acerca de cómo gestionarlo cómo hacerlo autosostenible porque no tienen consideran que la mejor manera de acceder a través de exposiciones temporales cuando no es la única manera ni la principal manera que deberían ellos ejercer para poder autosostenerse como una organización tampoco lo entienden al archivo como un espacio como de producción o de gestión para generar nuevos recursos sino lo hacen como un espacio dormido inherente un espacio más que toda una carga en algunos casos bueno y justo una pregunta respecto de la problemática que más o menos estás empezando a darnos unas pistas ¿qué otras problemáticas encontró al realizar este proyecto? al realizar toda esta investigación digamos una sería la falta de información la falta de acceso probablemente inclusive podríamos decir cierta desconfianza ¿no? porque esto se ha visto en la región en general cuando se piden datos de los archivos entonces hay un recelo válido lógicamente de las instituciones de las personas que quieren acercarse a los archivos pero creo que es sumamente importante identificarlos porque de esta forma podremos saber en qué situación están y de esta forma también tomar las medidas del caso ¿qué otras problemáticas has ubicado? Problemáticas bueno como vamos haciendo una recopilación este el primer la verdad la primera aproximación que tuve de la investigación y como comentaba al principio no se trataba exactamente de identificar el patrimonio cusqueño sino identificar un tipo de patrimonio cusqueño que era la de la producción de las escuelas en el Cusco y el primer error que el primer vaya que encontré es que no hay una lista una lista simple una lista de la filmografía de la escuela ya voy en la versión 20 de la lista porque ha sido hablar con cada uno de los parientes y que ellos te den una parte de la información y desinterizarlo y agregarlo en uno grande además de verificar las fuentes y comprobarlas pero eso solamente es un paso porque no a poco sabemos hay algunas que son títulos que pueden ser inclusive de la misma película pero son títulos diferentes hemos encontrado una en particular a la cual la mencionan de un nombre y cuando es premiada tiene un nombre diferente no sabemos si es la misma y eso lo hemos encontrado porque parte del grupo está en Cusco recopilando la información a través de notas periodísticas y no sé digamos que esta investigación va a llegar hasta un tope en que vamos a hacer la lista completa con año fecha y duración pero de ahí va a haber otro tiene que haber otro trabajo posterior en la que verifique esta lista y te diga muy bien esto es correcto no esto era la misma película o esto no eso es lo que eso digamos que va a ser la principal problemática que tengo ahora pero creo que al menos haré una especie de orientación general de que esto lo hicieron en esta época y esto fue la producción que hicieron y algunas lagunas que otros investigadores han recopilado y han testimoniado como parte también de la investigación que he podido resolver o esclarecer en esta bueno y respecto de la legislación me hacen una pregunta y ¿hay alguna legislación puntual para Cusco? yo creo que es más bien una legislación nacional la que rige sobre los archivos que es la que es un sí a ver también recopilando un poco también el artículo que elaboraste en Red Daza que me pareció interesante porque yo quiero resaltar que efectivamente la situación que tú comentaste me sorprendió muchísimo que se descaramos las mismas conclusiones que cuando yo estuve también investigando sobre el tema hace ya 2014 hace ya más de 7 años ¿no? entonces seguimos con el mismo planteamiento o sea las leyes yo entiendo que las leyes tienen que ser genéricas eso sí de por sí no pueden ser específicas pero las normativas de acuerdo a las regiones o de acuerdo al país sí tendrían que tener una mayor especificidad de acuerdo al material y eso es lo que está faltando está faltando que la por ejemplo la ley de patrimonio cultural se haga también se haga precisiones de criterio y selección de acuerdo a las características de cada tipo de patrimonio eso es lo que nos falta pero hay que tomar en cuenta que ya existe en el tema de lineamientos y estratégicas ya la UNESCO ha planteado solamente faltaría enfocarlo a nuestro país ese es el otro el paso que falta que creo yo que hay que tomar en cuenta bueno ahora mencionaste ya un par de veces y creo que es necesario también aclararlo has hablado al respecto de la RIPDASA la RIPDASA es la red iberoamericana de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales esta red auspiciada por el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo CITET fue creada en el 2019 para compartir saberes y experiencias de universidades instituciones de la memoria empresas y organismos internacionales de la región a fin de favorecer la investigación científica en torno a la situación y las perspectivas de futuro de la herencia sonora y audiovisual y con ello proponer alternativas ante su riesgo de pérdida lo que he leído es parte del prólogo de un libro que hemos desarrollado este grupo de investigadores que estamos en toda Iberoamérica principalmente en Latinoamérica y que a continuación voy a compartir con ustedes es un libro que se editó en Ecuador pero con un trabajo de dos años de este trabajo que ya mencionó además Caterina y aquí voy a poder compartir para empezar a conocer un poco la situación de los archivos en Latinoamérica y se dan cuenta que probablemente estamos pasando las mismas problemáticas ¿no? ahí comparto con ustedes este libro completamente gratuito y libre que invita a ustedes a un poco revisar la situación en la que estamos y es importante porque lo que intenta la RIPDASA principalmente es generar una línea básica de información para finalmente nosotros con esto empezar a gestionar por ejemplo las ayudas educativas pueden ser gestionar los enlaces con las instituciones adecuadas de acuerdo a esas necesidades que por ejemplo Caterine presentó hoy día de algunos archivos ¿no? entonces los archivos tienen las mismas dificultades en todo el mundo principalmente porque el tiempo va en contra y también por factores climatológicos entre otros entonces es sumamente importante ahí está este libro para que puedan ver estas posibilidades que se puedan abrir y además invitarlos también les voy a compartir también esta seguro a la sala luego lo harán a sus emails no lo sé pero hay una serie de webinars para este 2021 relacionados justamente si me dejan compartir y así terminamos esta información de la RIVDASA con relación por ejemplo a los webinars que están siendo generados este año son dos años consecutivos iniciamos el martes 27 de abril se hizo público en muchas redes inclusive en las redes del Ministerio de Cultura de aquí del Perú y la siguiente el siguiente webinar es el 25 de mayo todos temas especializados en archivos audiovisuales sonoros con énfasis en lo digital así es que están todos completamente invitados para esta para esta inscripción que es totalmente libre en todo el mundo bueno y ahí se van generando estas preguntas por ejemplo y aquí tenemos en el chat algunas preguntas relacionadas al tema de educación es decir no sé si has revisado las mallas curriculares o educativas de las instituciones especializadas en el Perú por ejemplo especializadas en archivística y en bibliotecología si tienen esta esta puntuación sobre los archivos audiovisuales y sonoros y con este énfasis probablemente en el digital no 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 he tenido el alcance de revisarlos este lo que yo estaba más que todo es revisando las políticas culturales y entre ellas la política del objetivo 5 resalta la parte de sensibilización del patrimonio cultural este y te lo pone con una serie de acciones a ver recalco que más que todo es por el expertise que tengo yo que es más relacionada a gestión por lo cual mi amplio mi conocimiento es bastante más macro pero si me interesaría conocer más información sobre la parte de la educación o la sensibilización del patrimonio audiovisual en este caso si lo enfocamos como parte de la tarea de patrimonio es totalmente interesante ¿por qué no me he tampoco adentrado tanto en ese tema? lo diré porque en cierta manera cuando yo comencé a hacer esta investigación era para también yo aprender y tener conocimiento acerca del patrimonio audiovisual nacional y me dije bueno plantemos un punto de partida y fue esta fue la Sinecupo pero para eso era el mejor punto de partida y era una manera de educarme a mí misma porque yo decía de esta manera yo también voy a poder educar a los demás con el tema que estoy investigando y por eso también me apasiona tanto hacerlo lo mejor posible digamos que la mejor manera sería hacer publicaciones hacer videos generar más información pero eso ya tiene que ser un papel tanto de los investigadores como de los educadores pero un educador tampoco va a poder ayudar a conocer sobre patrimonio audiovisual si no hay información sobre patrimonio audiovisual por eso creo que es importante en este caso esta serie de investigaciones como la que yo estoy realizando y también que está realizando Verónica por ejemplo con el tema de patrimonio amazónico que podrían generar este conocimiento que después sea codificado con los docentes a través de guías didácticas o folletines informativos que expliquen el patrimonio audiovisual de una manera amena y generar para el público escolar o universitario mencionaste en la conferencia que existen otro tipo de archivos no necesariamente fotográficos o reconocidos como archivos como tal pero mencionaste también a los televisivos eclesiásticos se podrían sumar en general a los medios de comunicación que son tan variados en las regiones las radios también tienen una gran cantidad de archivos sonoros en este caso principalmente que no se tiene ninguna información sobre todo sobre su estado ¿verdad? Sí, sí totalmente de acuerdo de hecho creo que es un tema fascinante que podríamos explorar inclusive en conjunto siendo que yo sé que tu especialidad también va por ese tema de archivos ¿no? archivos sonoros si me equivoco este entonces es un mundo aparte en mi opinión de hecho me parece que inclusive es menos valorado que el tema de audiovisual fílmico no sé la razón por la cual sea así pero como que el archivo del patrimonio audiovisual es el atractivo de dentro de los patrimonios documentales como que es el patrimonio más vistoso de todos ellos y yo creo que es una manera también de ayudar que el patrimonio jale a los demás haga ver a los demás visibilice a los demás y mira hay otros tipos de patrimonios además como y eso también lo aprendió en la gestión cultural ahora en Europa ya no es simplemente formato película o formato radio ahora todo es íbido ahora los productos y eso va a ser va a surgir y también va a pasar en el Perú los productos cada vez van a ser más híbridos en que los libros están acompañados de música que las películas estén acompañadas también en formato de videojuegos o videojuegos que después se vuelvan a películ eso va a pasar y eso ya está pasando entonces hablar solamente de patrimonio audiovisual ahora dentro de 10 años probablemente va a ser algo que los milenios van a preguntar siquiera esto quizás un poquito más pero eso yo creo que es parte de la evolución y hay que tomarlo en cuenta normalmente se asocia el patrimonio a algo antiguo ¿verdad? es decir pensamos cuando hablamos de archivística por ejemplo de archivos en general de documentos en soportes analógicos cintas carretes vinilos pueden ser en general bueno pero hay una gran emergencia en el mundo al respecto de los archivos digitales porque su generación es masiva y sin control entonces estos archivos se están cargando de cantidades pero no se está haciendo justamente el proceso de la archivística por ejemplo de la documentación catalogación en general y los archivos finalmente se pierden en la información en esta en esta nueva inmensa de archivos que van generando cotidianamente todos los realizadores todo tipo de realizadores ¿no? entonces pero creo que hoy día te concentraste en los archivos principalmente analógicos ¿verdad? Sí, sí especialmente porque es que eso es lo que guarda mayor patrimonio de visual porque son los que tienen son los más antiguos que estamos hablando de 16, 25 u 8 milímetros y ahí la importancia de la por ejemplo identificación porque estos patrimonios estos documentos tienen un proceso técnico que se debe afrontar por ejemplo la desaparición de sus reproductores por ejemplo el tema climático son temas que debemos abordarlos ya porque el tema de los reproductores por ejemplo las cintas de tres cuartos en general van desapareciendo entonces hay muy pocos lugares a los que se puede acceder no sé si conoces algún espacio en Europa por ejemplo a los que uno como archivero o si posee algún tipo de archivo analógico pueda acceder para tener esta facilidad tecnológica ¿esa facilidad tecnológica? no, no yo que sepa son las primotecas las que principalmente también por la misma necesidad de hacer esta conversión tienen estos aparatos sobreproductores porque los necesitan y hay algunos que ni siquiera los buscan pero tampoco los encuentran esa dificultad está presente también en las filmotecas pero inclusive acá en las filmotecas hay una dificultad mayor que no se está contemplando en el caso peruano porque nosotros ya estamos viendo problemas más básicos vamos a decir la palabra acá el problema principalmente me refiero más concreto al caso de la competencia con el streaming el archivo se ha vuelto una figura antigua pasada en moda así de simple la gente ya no quiere ir a ver películas en las filmotecas o en las bibliotecas ¿por qué? porque ya tienen todo o en el Facebook como película copiada o en el o en internet simplemente este esto está generando una competencia igual con los archivos que cada vez estamos poniendo como ese sistema de alerta de que sus usuarios se están yendo poco a poco o más no hay o mejor dicho no hay una generación de nuevo público no hay una renovación de lo público y eso es que eso es una preocupación que ya está latente eso es parte del proceso de la preservación la difusión y bueno por ende todo este proceso necesita ser organizado desde la identificación ¿no? sí pero eso es verdad en nuestro caso especialmente es eso la identificación la catalogación pero ellos ya lo tienen identificado y catalogado a eso me refiero si no simplemente basta con eso porque nosotros obviamente por el hecho de que todavía no tenemos identificados no hemos evidenciado ese problema pero acá ya se está tomando en cuenta ese problema y eso y de todo en hecho de toda la transformación digital que está afectando tanto en el mundo archivístico como en otras áreas como museos o bibliotecas tratando de sintetizar unas cuantas preguntas ¿qué participación debería tener la empresa privada ¿no? por ejemplo para la salvaguarda de estos patrimonios porque por ejemplo algunos films están fuera de nuestro país algunos archivos ya no se encuentran aquí porque justamente probablemente no tienen las posibilidades de un tratamiento adecuado bueno a ver ¿qué error deben tener las empresas? yo creo que esa es una pregunta más que se debería dar a las mismas empresas porque al fin y al cabo ellas son las que guardan sus propios intereses yo me preguntaría más otra pregunta ¿por qué hay una empresa extranjera que salvaguarda un patrimonio peruano? es decir ahí hay 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 creo que esa pregunta sería mucho más interesante plantearla porque ahí te das cuenta conscientemente que nosotros no somos conscientes del valor que tenemos mientras una empresa extranjera sí es decir la empresa que tiene por ejemplo es el programa de televisión alemán la DKF que la DKF tiene la original ¿por qué una empresa alemana de televisión tiene la original de Cuculí ellos simplemente creo que ellos ¿por qué? porque saben del valor que tiene esta esta película y tienen los recursos para poder preservarla y conservarla su interés de ellos sí tienen un interés de tanto este valor patrimonial como económico si lo vemos en ese sentido pero económico no tanto en mi opinión no más es un valor histórico ¿y la empresa local podría participar en proyectos de conservación? puede ser yo creo que sí yo creo que pueden tener incentivos a generar incentivos más que más que más que fondos más que dar dinero este yo considero que sería interesante plantear algo mucho más concertado con distintas instituciones por ejemplo ¿por qué no generar un programa de practicantes que de escuelas profesionales de archivos que se vayan a esos archivos regionales y puedan ayudar a identificar los archivos de manera gratuita o con algún tipo no quizás dinero pero sí dándoles un espacio donde dormir un lugar donde comer y esto sea una manera de estas empresas privadas de que estén apoyando al patrimonio indirectamente sin dar dinero pero sí dando recursos a eso a eso me refiero yo cuando hablo de gestión cultural nosotros lo vemos de una manera más organizativa administrativa esto es como que la otra parte que generalmente los especialistas miren como es la parte digital la parte de instalación preservación que me encantaría verlo también simplemente es que no por ahora no me llega más la cabeza en estos momentos pero estoy segura de que me voy a poner a hacerlo en breve tan pronto como termine esta investigación esa es la idea en este tiempo de pandemia me imagino que los archivos también han sufrido en sus procesos en su atención finalmente son material que están estáticos siempre expuestos has visto ya sabes de esta situación con algunos de los archivos que has consultado por ejemplo bueno este creo que la no 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 este recuerdo un caso concreto si en el caso bueno más que esto es una cosa anecdótica no sé si resulte interesante pero igual lo es cuando estaba hablando por ejemplo con el archivo Carlos de Candina ellos dijeron que por los 100 años del nacimiento de blog iban a hacer una exposición en el peruano japonés en el 2020 pero por la pandemia se robó y iban a exponer unas 50 o 70 fotografías de blog y habían concertado todo se había hecho toda la curadoría pero lamentablemente se cerró por la pandemia sí digamos que eso afectó digamos en la visibilización del archivo pero no sé si eso responde a tu pregunta sí claro está bien en general creo que inclusive me imagino que tu investigación se ha visto afectada por este tiempo sí felizmente he conseguido un grupo muy interesado de gestores y cineastas que me están apoyando eso me hace recalcar y perdón que no lo he visto a ver si me pueden por favor compartir mi otra vez el PPT porque tenía algo que decir y acabo de recordarlo a ver si no es muy amable a ver vamos a ver se pueden dar ¿cómo vamos de tiempo? creo que vamos bien ¿no? en el tema de investigación que yo estoy realizando si pueden notar el enlace que está ahí hay una hay un enlace de un formulario para rellenar les pido por favor a quienes sean cineastas nacidos en Cusco realizadores o cineastas audiovisuales que me ayuden para la investigación estamos haciendo una recopilación de información de la filmografía de los cineastas y también de su conocimiento sobre la escuela de cine Cusco y en general de cine cusqueño este estamos hemos hecho un mapeo de más de 112 cineastas pero probablemente algunos se nos escape y nosotros que no esté registrado ni en la red de trabajadores ni en la dirección desconcertada así que le apoyamos de que por favor nos ayuden a rellenarlo y eso era más que todo lo que acabo de compartir la forma para muchísimas gracias y también les voy a compartir aprovecho el momento el observatorio de RIPDASA el observatorio latinoamericano van a poder apreciar este mapa interactivo en el que se está catalogando principalmente bueno se está sumando la información ni siquiera catalogación aún todavía es parte del proceso pero van a poder apreciar la identificación de algunos archivos y la situación en la que está el Perú lógicamente estamos empezando con la recopilación de esta data pero básicamente uno de los principales problemas es el acceso a la información aquí permítanme compartir con ustedes este observatorio aquí está solo para que tengan una idea de qué se trata es una identificación de algunos archivos como ven cada punto tiene una significación ustedes podrán acceder a este mapa interactivo en el momento que deseen haciendo aquí en información pueden adentrarse concentrarse en uno de ellos y por ejemplo aquí tenemos la información en este caso de las cinematecas filmotecas y archivos que se están generando así podemos poco a poco tener más presencia dentro de este espacio y finalmente trabajar en conjunto bueno muchas gracias Caterina y gracias por esta conferencia espero que sea mucha utilidad y sea un avance también en este proceso tan importante que es atender nuestros archivos audiovisuales y sonoros gracias Aida también por la invitación y a todo el panel gracias a todos por la oportunidad y nada felicitar por el día del archiverio peruano a todos los archiveros y estudiantes de archivo que sigan que sigan estudiando y espero que esto sea útil para contemplar un poco el panorama de lo que el patrimonio audiovisual nos puede ofrecer y mucho más hay mucho más tarea por hacer esto es solamente una región faltaría Arequipa Ayacucho a mí me encantaría seguir la investigación si fuera posible con otras regiones pero las cosas son como son por ahora Muchas gracias Catarín muchas gracias Alejandro por esta mañana con tanta información con valiosa información y que nos lleva a reflexionar acerca de lo que está pasando con una parte tan importante de la cultura peruana que son los archivos audiovisuales tus conclusiones sobre la preservación del patrimonio audiovisual es un reto para nuestro país no solamente para los archiveros sino para las autoridades y la ubicación en diferentes regiones tenemos patrimonio valioso de todo tipo en las diferentes regiones y muchas veces no estamos volteando la mirada a esas zonas donde hay valiosa información y nos está aprovechando veremos con digamos con los profesionales con las autoridades a partir a partir del conocimiento a partir de la participación académica interesar a las autoridades en estos temas para facilitar la accesibilidad a esos archivos que es muy importante porque no se aprecia lo que no se conoce y si no lo conocemos no podemos acceder lamentablemente no vamos a sentir el valor la importancia de estos archivos gracias por esta primera intervención digamos un producto de investigación una investigación por cierto muy rica con mucha información gracias a Alejandro Cornejo Montiveller espero que en algún momento podamos contactar alguna conferencia también con Alejandro para que nos apoye en archivos en su especialidad en los archivos fotográficos quizá y bueno gracias a todos los participantes por esta mañana por acompañarnos iniciamos así las celebraciones del día del archivero peruano cuya fecha central es el 10 de mayo felicitaciones a todos los archiveros peruanos a los estudiantes de archivos futuros archiveros y muchas gracias por su presencia el día de hoy a todos buenos días y será hasta pronto chau 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 Gracias.